Muchos son los factores para tomar esta decisión. La principal, Costa Rica y su movilidad. Un tren muy mal pensado, un capricho sin sentido y sustento que la Contraloría General de la República informó, tiene muchas variables que no fueron consideradas como datos importantes. Cálculos no claros y pocos certeros, informes no actualizados, entre muchas otras irregularidades. También hay un informe del BID que indica que el proyecto no es rentable para Costa Rica. La Secretaría de Planificación Sectorial, un órgano técnico del MOP, también manifestó su rechazo en tres ocasiones, así como la UCR que indicó su contundente negativa. Un proyecto inmensamente caro, a un costo impagable para un país en recuperación. Un capricho de 1.500 millones de dólares, sin sustento financiero y razonable. Hoy enterramos un capricho que nos costaría a todos un ojo de la cara. Que sería una deuda que más que darnos una forma de transporte eficiente y visionaria, nos llevaría por una línea rápida hacia otra decepción. Hoy seguimos con el sueño de Costa Rica, un tren rápido de pasajeros, pero bien pensado. ¡Gracias! ¡Gracias!